... ...se lo pongo con calcetín gordo... ...me quedará genial. Me encanta el color. El plumífero es súper bueno. Es impermeable. Oye, ¿qué es lo que te dijo el profesor en cuanto al tema de tu tesis? Me dijo que todo depende del material que recogeré en Kamchatka. No soy la única que ha elegido el tema de los volcanes. ¡Mira! Genial. ¿Se lo has dicho a tu familia? Aún no. O sea, ¿crees que no se darán cuenta de que te has ido al fin del mundo a hacer el mundo? El monitoreo del Océano Pacífico. Además, yo seré la mala que te dio la idea. Tía Inna me va a matar. ¿Lo sabe al menos, Kostya? Tranquila, nadie me indujo a esa idea. Simplemente me inspiré en segundo lugar. Esta noche cenamos con papás. Se lo contaré sin falta. Yo flipo. ¿Crees que se alegrarán por ti? Le dije a Kostya que en cuanto terminaba el Mgimó me iría a Kamchatka. Está bien, ¿no? Me dijo que era una idea estupenda. Ya, Masha. Eres una idealista incorregible. Es él. ¿Hola? Sí, salgo. ¿Vamos? ¿Hola? Hola. Hola. Vaya, ¿qué es esto? Venga, suerte con la cena. Adiós. Podrías haberle dicho adiós. Te lo dije. Entiendo que son amigas de la infancia, pero la infancia ya terminó. ¿Qué quieres decir? Que cuando las personas se hacen adultas, tienen otros gustos. Son totalmente diferentes. Además, no le gustó. Y mis gustos no se han cambiado. Además, es una persona maravillosa. Así como una ecóloga fantástica. ¿Vamos? ¿Vas a ir así? ¿No te gusta cómo me veo? Bueno, sé que siempre te ves genial en cualquier ropa, pero... Vamos al restaurante de mis papás. Así no vamos a sorprenderlos. Está bien. Me voy a cambiar. No, gracias. Últimamente me ha empezado a doler el corazón. No me extraña. Ocupas el puesto del viceministro. Claro. Pero lo hago por mi familia. ¿Entiendes? Sí. Por eso quería anunciar una noticia. A partir de mañana, Costia será mi sustituto. Va a ocuparse de los contratos de los contratistas. Petya, qué bueno eres. Bueno, si es lo que quieres, la semana que viene anunciarán que has ganado una licitación. Y todas las carreteras con dirección a Caluga van a ser suyas. Genial. ¡Ah, brindemos! ¡Ay, qué bien! ¡Felicidades! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Es genial! ¡Genial! ¡Ah, felicidades! ¡Mis felicidades! Este año no iré a Capri. Dicen que ahí estará Ludmila de vacaciones después de la cirugía plástica. Sí, lo sé. Desde que la dejó su esposo se hizo insoportable. Aún así consiguió que le dejara esa casa en Forte del Mare. Sí, siempre se saldrá con la suya. Creo que empiezo a admirarla. Y ya te digo, tiene cicatrices, pero ahora tiene una hebilla en Toscana. Cambiemos de tema. ¿Por qué no nos traen el postre? ¿Dónde está el postre? ¡El postre! Aquí está la sorpresa. ¿Costa? ¡Machenka! ¡Mania! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Qué Kamchatka! ¡Pero qué Kamchatka! ¿Lo ves? ¿Ves lo tonta que te ha salido tu hija? ¿Es para eso que fuiste a la universidad? ¡Ay, Inna, por favor! ¡Deja de enfadarte! Se me está explotando la cabeza. ¿Le has rechazado a un chico tan estupendo? ¿Te das cuenta lo difícil que es encontrar a un buen candidato para casarse? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué estás callada? ¿Qué modales son estas? ¡Sasha! ¿Para qué lo hizo en frente de todos? ¿Para qué fue? Es como si estuviera seguro de que él le diría que sí. Me rincone con esa frase. ¡Carillo! ¡Saliste muy bien de ese rincón! ¡Venga, gatita! ¡Tómatelo! Si no, te vas a desmayar. Acuéstate un rato. Tranquila. Relájate. Yo lo solucionaré todo. ¿O sea, se han puesto de acuerdo? Ve a descansar. Lo aclararemos todo. Menudo jaleo que has montado. Lo entiendo, papá. Veo lo mucho que te gusta coste. ¿Y qué tengo que ver yo? Lo importante es que sientas algo por él. ¿Lo sientes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera hablamos del matrimonio. Nunca imaginé que le gustaba tanto que me iba a proponer. Me asusté. ¿Sabes, Masha? Es importante hacer todo a su debido tiempo. Kusty es un buen chico. Puedes viajar a Kamchatka en cualquier otro momento. Incluso con él. ¿Crees que él irá a Kamchatka conmigo? Te quiere mucho, ¿no? No. Papá, contigo no tengo miedo a nada. ¡Vaya! Menudo pedrusco. Lucia. Hola, chicas. Hola. Te felicito. Muéstramelo. Sabía que Kusty no es de los que te hacen esperar. Se ve que sabe hacer buenos regalos. Se ve que sabe hacer buenos regalos. No se puede dejar escapar a una chica como tú. Lucia, ¿por qué eres tan cínica? Al final hay mucho amor entre nosotros. Claro, según el pedrusco, tienen mucho amor. Hoy solo pasa a los de la lista. Sarezca a más dos personas. Disculpe. Cuidado, por favor. ¿Qué dice? Aquí hay una cola. Una cola, dice. Esto no es un mercado, señorita. ¿Quién es ese chico? El ex marido de Polina. Goran, serbio o croata. Ella sufrió mucho por él. No me extrañe que sea un ex marido. ¿Están estas en la lista? Pasen. Ay, por fin. Miren, es Polina. ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Polina! ¿Cómo estás? ¿Y yo? ¿Bien? ¿Y ustedes? Acabábamos de recordarte. ¿Por? Es que acabamos de ver a tu ex. Dios mío, yo también acabo de verlo. Por desgracia. Menudo bruto. Masha, he oído sobre tu compromiso. ¡Felicidades! Gracias. Eso es, Masha. Brindemos por ti. En esta vida hay que ser feliz. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Woo! ¿Le gustaría bailar conmigo? ¿Y por qué eso? Considéralo como una disculpa por lo de antes. ¿Acaso tiene miedo? Yo te tengo miedo. ¿Ahora me tutea? Buen progreso. ¿Vamos? Bueno, vamos. Relájate. Deja que tu pareja te guíe. Entonces, ¿es así como te mueves? Eres graciosa. Preferiría volver a tratarnos de usted. ¿Y qué haremos después? ¿Vamos a mi casa o a la tuya? Oye, disculpe. ¿Vamos a su casa o a la mía? No sé a dónde irá usted, pero yo iré a casa de mi prometido, con el que, por cierto, me caso mañana. ¿Se puede saber quién es el afortunado? El mejor chico en este planeta. ¿Y ese chico tiene nombre? Sí. Kostya. Prusov. Ah, sí. Lo conozco. ¿Y tú, a qué te dedicas? ¿Acaso trabajas? Aún no. Ya veo. Me pregunto, ¿a qué tú te dedicas? Me temo que no sabría explicarlo. Lo sabía. ¿Bailamos? Y ya lo estamos haciendo. Pues, por un soldado perdido. Ángela siempre elige tipos peligrosos, tú no. Vaya, ¿de qué trabajas, Ángela? Ah, ¿de veras? La profesión del futuro. ¿Él es peligroso? Yo qué sé. Que nos lo cuente Polina. ¿Por qué tiene un nombre tan raro? Ah, es étnicamente serbio. Vino aquí con sus padres. ¿Trabaja? ¿O a qué se dedica? No tengo ni idea a qué se dedica o a qué se dedicaba antes. Nunca me lo contó. Cuando nos conocimos casi no tenía dinero. Era un pobre. ¿Y por qué se divorciaron? Es que se marchó a América Latina por un medio año. Y cuando volvió, ya tenía mucho dinero. Pero para aquel entonces ya estábamos divorciados. Seguro que se trata de un negocio sucio. Es que no me cabe duda. Es justo lo que pensé yo. ¿De dónde tiene tanto dinero? Siempre está rodeado de chicas. Menos mal que nos separamos. Y de hecho, no les recomiendo hacerse sus amigas. Por ti. Y bueno, salimos de fiesta hoy. ¿Qué les parece? ¡Costia! Quiero presentarte a alguien. Es Artur, el dueño de este sitio. Un hombre estupendo. Nos va a hacer un descuento personal. Es una persona muy seria. Mucho. Le agradezco. Oí hablar mucho de usted. ¿Te vas a casar? Por cierto, la novia de Costia es guapísima. Es la hija del viceministro de transporte. Pero no es por eso, por lo que me caso con ella. Claro, es lo que hace un hombre de verdad. Al fin y al cabo, no eres un niño, ¿cierto? Irochka, ven aquí. Dime, ¿a qué te dedicas? Me encargo del tema de la subcontratación. Y en Demitrans, ¿sólo te dedicas a la subcontratación? Algo así. Te presento, es Julia. Hola, guapo. No, no, muchas gracias. Me gustas mucho. Ahora estoy en una dieta permanente. Oh, no. Entonces, muchas felicidades. Tengo mucho respeto a la gente leal. Uno está más tranquilo con la gente leal. Particularmente en los negocios. Esta noche invito yo. Gracias. Gracias. Voy a pedir otra. Llénalo. Hermano, tengo una propuesta buena para ti. Todo limpio y legal. Diviértete ahora y luego hablamos. Por ti, hermano. Partión, debes hacer la transferencia de manera legal para que no parezca lavado de dinero. ¿Comprendiste? Así es. Realiza el pago en dos tramos. Sí, avísame cuando termines. Ya, adiós. ¿Quieres probar? No pienso hacerlo. Qué lástima. Me gusta tu apartamento. Gracias. Así que eres modelo de Instagram. Sí. ¿Quién era la chica que se iba a casar? María Sarietzkaya. Ajá. María Sarietzkaya. ¿Ella también es modelo? Ajá. No. Su familia no le habría dejado serlo. Sería inapropiado para una chica tan buena. Es simplemente la hija de su papá. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando estábamos en primer año, iba al refugio de los perros abandonados. Los curaba, les limpiaba las casitas. En fin, le gustaba hacer trabajo voluntario. Su madre, Inga Balirevna, se puso histérica al enterarse de ello. Se fue corriendo a su padre para pedirle ayuda. En cuanto su padre se enteró de que su hija cuidaba de los perros callejeros, hizo que ella lo dejara. O le dijo como que podía ayudarles económicamente, pero que no los llevara a casa. Sinceramente lo entiendo perfectamente. Yo misma detesto los perros. Pues nada. Sus deseos son órdenes para ella. Él es un político importante aquí. En fin. Ya no quiero hablar de las chicas buenas. Vamos a hablar de las malas. ¿Qué demonios haces allí? La sala está llena. Levántate a trabajar. ¿Timur? Hola. Hola. Decidí venir un poco antes. Prefiero esperarte en el auto. De acuerdo. Enseguida termino. ¿Qué tal? Está bien. ¿Vuelve atrás? ¿Hm? Ajá. La otra no quedó tan bien. Además, yo no es que sea muy fotogénico de perfil. Eso es cierto. No me refiero a ti si no es solda. No quiero que llame a mi madre a quejarse. Sigamos. Macha, traigo un paquete para ti. Lo recogí en la recepción. Gracias. Es de costa. Hoy son seis meses desde nuestra boda. ¡Qué bien! Regalitos. Regalitos. Bueno. No es una cámara subacuática, pero... También es genial. Simplemente, a Costia le gusta cuando te ves bien. Bien no, sino de lujo. Se sabía lo que quería. Ya, pero si es un regalo estupendo. No es estupendo, sino caro. Y no entiendo dónde saca tanto dinero. Tiene un buen trabajo. María, hay una invitación a tu nombre en la recepción. En media hora te viene a buscar un taxi de clase ejecutiva. Necesito el informe para mañana. Genia, ¿qué haces aquí? ¿No tienes trabajo? Yo... Genia, cariño, ¿podrías reservar una mesa en un restaurante de mariscos? Para mí, Costia y nuestros padres para mañana. Por supuesto. Muchas gracias. Sí, mamá. Es que tengo mucho trabajo. Tengo que entregar un informe hoy. Adiós. Sí. ¿Quién ha venido? Voy a un evento y lo hago a casa. Venga. Adiós. 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 ¿Sabes en qué estoy pensando? Dios mío. Tío Edic. Vaya, qué feliz estoy de verte. Te has... Te has convertido en una mujer bellísima. Espera, tengo algo para ti. ¿Dónde ha vivido todo este tiempo? ¿En la India? Sí. En la India. Y después, en Sri Lanka. Toma. Lo traje de nuestra embajada. Le tengo mucha envidia. Ha vivido ahí 10 años. Lo único excitante en mi vida es la apertura de alguna nueva tienda. Yo mismo la saqué del océano. Dime, ¿estás oyendo algo? Sí. Muchísimas gracias. Nadie sabe qué regalarme menos usted. ¿Por qué ha vuelto? Me ofrecieron buen trabajo. Verás, decidí cambiar de vida. Me dedicaré a la política. Acaba de llamar Sasha. Dice que vendrá pronto. Nos pidió que no te dejáramos marcharte a ningún lado. ¿Lo siento? Sí, claro. ¿Aló? Sí, en casa de mis padres. ¿Sí? Fíjate cómo es ahora. ¿Cómo? ¿Grande? Eso es lo que les suele pasar a los hijos. Y lo de guapa ya sabes a quién ha salido. Sí. Quiero decir que hiciste un gran trabajo como madre. Simplemente, un trabajo genial. Por lo que sé, tú también le conseguiste a tu marido el trabajo. Qué bueno es tener a una mujer tan inteligente y tan sabia como tú entre nosotros. Realmente bueno. Sí. Mi familia es mi diploma de honores en la Universidad de la Vida. Bueno, es tu tesis doctoral. Venga, no me halagues. Espero que le hayas pasado parte de tus habilidades. Bueno, ya sabes que las mujeres de nuestra familia son únicas. Es genético. ¡Vámonos! Señor, señor, pensamos que ya se había ido. Tenemos un problema que hay que discutir personalmente. Dime. Bueno, la empresa de subcontratación que nos encontró Constantín es criminal. Todas sus cuentas son ilegales. El dueño es un criminal. Si vienen a revisar... A ver... Como todavía no revisaron, destruye los documentos y anula todos los acuerdos con la empresa. Entendido, jefe. Lo haré. Demonios. Es tu parte por el acuerdo cerrado. Todo salió estupendamente. Me gustó. Te felicito. Muy buen trabajo. Al final, todos han salido con beneficios. Mintrans incluido. Oye, tengo un asunto que discutir. ¿Necesitas más plata? Pues sí. Digamos que tengo unos gastos imprevistos. Me he casado recientemente. Ya veo. Hermano, mientras tengas un amigo como yo, no tendrás ningún problema. Lo ayudaré. En concepto de anticipo. Por el próximo acuerdo. Seguiremos trabajando juntos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces brindemos por ti, hermano. Me has asustado. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Te apetece un filete? Creo que ya te dije. Que me gusta. Que te vistas guapa. Te maquilles. Y vayamos a la fiesta de Isolda. Pero Koste, si he preparado la cena. Hoy cenamos en casa y mañana vamos a casa de padres. Está bien. Este filete es el paraíso. Mira. Te ves muy guapa. Ahora. En general. Quiero que todos lo vean. Que cada hombre me tenga envidia. Mira cuánto le gustas a la gente. Pero te gustó a ti. Lo eres todo para mí. Quiero que todos lo vean. Por favor, salgamos un rato. Solo un rato. Es importante para mi trabajo. Para mí. Haremos nuevas fotos, ¿sí? Para mí. Dame media hora. Ponte tu nuevo reloj. Está bien. Te espero. Según la fuente de información confiable, la persona responsable de la corrupción en el asunto de la construcción de las carreteras en la región de Moscú es el funcionario del departamento Zaretsky. Lo que ya sabemos es el hecho de que durante la obra se utilizaron materiales de baja calidad y mano de obra no calificada. Nos acaban de informar que Zaretsky ha sido suspendido del trabajo por un tiempo. El comité de investigación nos comentó que adoptó la medida cautelar al funcionario en forma de confinamiento. ¿En serio? Por fin. Se lo merece. ¿Qué dices? Sabes, no hay humo sin fuego. Los Zaretsky siempre se creían dioses. Y Masha también. Así que por fin han sido castigados. Ella. ¿Por qué? Pobre chica. ¿Por qué no dejas de hablar mal de la gente? ¿Qué? Mira dónde te llevó tu vanidad. No puedes hacer nada sin mí. ¿Por qué eres tan terco? Fue un pedido del Estado. Papá. Tienes que romper el acuerdo con ese Arthur tan pronto como sea posible. Hazlo retroactivamente. ¿Me oyes, imbécil? Hola. Hola. ¿Qué ha pasado, Kostya? Tengo que irme. ¿A dónde? Tengo un problema. No te preocupes. No te preocupes. Hey, perrito. ¿Qué haces aquí solo? ¿De quién eres? Señorita. Señorita. ¿Sabe de quién es el perro? No, no lo sé. Bueno. ¿Qué haremos contigo? ¿Cómo puedes ser tan dulce? Deja que te vea. Vaya. No tiene pinta de que te hayas perdido. Mucho gusto en conocerte. Buen chico. Veamos. Vente conmigo. No te asustes. No te preocupes. Buen chico. ¿Por qué nadie me contesta? ¿Edic? Masha, prepárate para salir. Tu padre está en urgencias. Salgo ya. Dí hola. ¿Qué es eso? Un perrito. Se quedará aquí conmigo hasta que encuentre a los dueños. No, pero si es contagioso. No es contagioso. Es muy bueno. ¿Hay noticias sobre los Zaretskij? ¿Sobre los Zaretskij? ¿O sobre la Zaretskij? No te entendí bien. ¿A qué te refieres? Me refiero a tu preocupación por la pobre Masha. Veo que no te da pena en absoluto. A mí no. Toma, Masha. Gracias. No hay por qué. No me refiero al café. Gracias por ayudarnos. ¿Cree que papá no es culpable? Masha. Claro que sí. Yo lo sé. Ojalá el comité de investigación opine lo mismo. Mamá, para. Esperen. Por favor, cálmense. Ahora lo más importante es rezar por la salud de Sasha. Verán. He contratado al mejor médico de la ciudad, así que... Todo irá bien. No tenemos a nadie más que a usted. Siempre estaré a su lado, Masha. Hola. Bien. Organicé esto porque quería verte. Dime una cosa. ¿Crees que puede ser el esposo de Elena? Papá, me quiere. Sí. Queremos casarnos. ¿Casaros? Lo de la boda está bien. Pero, ¿con qué dinero quieres casarte? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tienes un buen trabajo o todavía estudias? De momento trabajo de camarero, pero les prometo que ganaré el suficiente dinero. Papá, de verdad ganará suficiente dinero. Cariño, tranquilo. ¿Sabes que nuestra Elena está acostumbrada a la buena vida desde la infancia? María, necesito que sepas que yo trabajo de la mañana a la noche para que a mi familia no le falte de nada. ¿Acaso crees que voy a casar a mi hija así de fácil? ¿Con cualquiera? ¿O quizás es que pensaste que puedes venir aquí... y disfrutar de nuestros bienes gratis? Ya le dije que no necesito nada de usted. Lo ganaré todo yo mismo. Si no necesitas nada, olvídate de mi hija. ¿Me has entendido? No quiero volver a verte a su lado. Ya está, nos vamos. Pero, papá, ya está, no discutas con tu padre. Vamos. Vamos. Perrito. Perrito. Discúlpame, pero todavía no sé tu nombre. Perrito. Angela, ¿dónde está el perro? Tal vez se fue. La puerta estaba abierta. ¿Cómo dices? Pero, de verdad estaba abierta. La cerré con llave. No me gusta cuando me toman por tonto, ¿sabes? Toma tus cosas, debes irte. Goran, ¿qué te pasa? No lo hice a Drede. ¿Cómo es que no habrá otro contrato? Artur, no puedo formalizar más contratos. No vamos a pasar la auditoría del ministerio. Mi suegro ha sido destituido. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Me prometiste que habría más contratos. O hay algo que no entiendo. Sí, te lo prometí, pero entiéndeme bien. No puedo hacer contratos ahora. Te recuerdo que tomaste el dinero por adelantado. Sí, lo hice. Tendrás que devolverlo. ¿Entiendes? Claro, y te lo devolveré. Entonces, bien. Porque ya sabes, hay de todo. La gente piensa que es inmortal. Como ese Duncan MacLeod. De la serie Highlander. ¿Verdad, hermano? Claro, hermano. Claro que sí. ¿Qué haces en la oscuridad? Masha, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me lo cuentas tú qué pasa? ¿Por qué no me cuentas al menos algo? No te reconozco. Entiendo. Decidiste enojarme. Justa, mi papá está en las urgencias. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacerlo? Masha, yo... Dime. Masha, créeme, por favor. No fui yo. Me tendieron una trampa. Me dijeron que me mataría ni me enterraría. Espera. ¿Quién te mata? Cuesta, cuesta. Soy tu mujer, cuéntame todo. ¿Quién te va a matar? ¿Qué te ha pasado? Arthur. Le debo mucha plata. Ojalá no lo hubiera conocido en absoluto. Vamos a llamar a la policía. ¿Y qué les diré? ¿Que yo mismo le pedí prestado plata? Tienes razón. Bueno, ¿cuánto dinero le pediste prestado? Cuatro millones. ¿Y nuestros coches? Ya vendí el mío por un millón y medio hoy. Volví a casa en taxi. Me van a matar y a enterrar. A ver, para. Aquí, toma. Ya tenemos un millón y medio. Nos faltan otros dos. No, no, Masha. No lo hagas. Sí. Ya tendremos más. Aquí. ¿Qué haces? Cuesta. Esto no es más que un coche. Tú y yo somos una familia. Tenemos que compartir tanto el dolor como la alegría. ¿Verdad? Masha. ¿Recuerdas que siempre te dije que eras la mejor chica del mundo? Vaya, decidiste hacer la limpieza. Que no, estoy buscando la invitación a esa fiesta. Me han dicho que lo pasaron a nuestro mensajero. Masha, cariño, tu asistente a Asia se fue de fiesta. Oh, vaya. Como no estuviste en el trabajo, se lo dieron a ella. Ya veo. Ya, déjalo. ¿Qué más dará? Es una fiesta sin más. Alguien debía ir en tu lugar. Genia, de verdad no lo entiendes. Es la arpea que se encarga de todas las invitaciones. Hizo una verdadera fortuna con ello. Es que nadie quería verme. Ahora soy la heroína de los escándalos. Masha. Está bien, ya. No te preocupes. Papá, el editor principal me da mucho trabajo. Así que no te preocupes por mí. Eso está bien. Te ves mucho mejor. Se ve que te estás mejorando. Perdóname, mi niña. ¿Por qué, papá? Por dejarte solita. ¿Qué me estás diciendo? Creo que te ves genial. Pronto recuperarás. ¿Sabes? Pensé que siempre podría cuidarte. Pero ahora tendrás que aprender a hacerlo tú solita. No puedes contar con Kostya. ¿Por qué, papá? Si antes te gustaba. Me equivoqué. Prométeme que siempre escucharás solo a tu corazón. No dejes que nadie te imponga sus deseos. Vive tu propia vida. Tú misma. Y... Enamórate. Papá. Enamórate. Que sea un amor de verdad. En cuanto no tengas dudas, ni tengas miedo de nada, quiero que encuentres a ese verdadero amor. Perdona. Estoy un poco cansado. Hola, Arthur. Aquí tienes. Puedes comprobarlo. ¿Qué es? Mi deuda. ¿Cuánto? ¿Cómo que cuánto? Los cuatro millones, hermano. No soy tu hermano. Para nada. Esperaba ese contrato. Ya encontré a varios inversores. Gente muy seria. Que ahora me consideran un estafador. ¿Sabes cuánto cuesta una buena reputación? No te entiendo, Arthur. No hay nada que entender. Es un negocio, Costia. Y nada personal. He perdido mucho dinero. Tendrás que compensarme las pérdidas. ¿Cuánto? Lo mismo. Cuatro millones más serán suficientes. No te enfades. Si no, ya no seré tan amable contigo. Ni con tu mujer. Tan joven y tan guapa. ¿Entendido? Papá está bien. Ahora cenó y vuelvo al hospital. Solo le pones nervioso cuando lo visitas. A tu papá no le gusta cuando lo sobreprotegen. Quédate en casa. Y come. Masha. Me parece que deberías descansar y dormir algo. Es del hospital. Hola. Sí. Sí. ¿Qué? Mamá. Mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué le pasó a papá? Ahora venimos. Todo irá bien. Sasha es fuerte. No se preocupen. Dios. No, por favor. No hemos podido reanimar al paciente. No. Bolotia, póngalo allí, pero con mucho cuidado. Nos lo regalaron para nuestro aniversario de boda. Un reloj para nuestra casa de campo. Y ahora no tengo ni a Sasha, ni la casa de campo. Liana, por favor, sé fuerte. Si quieres una casa de campo, puedes acudir a la mía. Es nueva y tiene todas las comodidades. Es demasiado grande para mí solo. Toma la llave y ve. Eres nuestro ángel de la guardia. Si tan solo supieras lo mucho que extraño a Sasha, ¿quién se encargará de limpiarlo todo? Ya no podemos permitirnos la chica de la limpieza. Mamá, podemos limpiarlo todo nosotras. Considéralo un fitness gratuito. Déjalo. Vas a romperte las uñas. Es costoso hacer la manicura. Es más barato contratar a una criada por un día. Tengo un poco de dinero en mi cuenta bancaria. Masha, Masha, no es necesario que lo hagas. Mañana vendrá mi criada y ayudará a limpiarlo todo. Edward Richter, no hace falta que venga nadie. Mañana recibiré mi salario y contrataré a una sirvienta. Oh, tu salario. Es una miseria. Sí, no es mucho. Pero lo he ganado yo misma. Por desgracia, nuestra editorial no puede aceptar tu solicitud. Masha, has estado fuera del trabajo durante dos semanas. Pero se conoce mi situación. Sí, lo sé. Y lo siento mucho, pero de verdad no te puedo pagar. Entiéndelo. ¿Y qué significa esto? Verás, te contratamos porque nos lo pidió tu padre. Y porque conocías a mucha gente de clase alta. Pero ahora, además, tenemos que reducir nuestra plantilla. ¿Cómo? Mira, en otras circunstancias te renovaría el contrato, pero... ¿O sea, estoy despedida? No vamos a llamarlo así, pero es mejor que te busques otra ocupación. Gracias. Gracias, genial. ¿Sabes lo que me ofende más? Es que ni siquiera creían en mí. Masha, solo querían protegerte. ¿De qué me iban a proteger en esta vida? Échate un vistazo a ti misma. Tú eres tan dulce. Te estaban protegiendo de la vida, Masha, de la vida. Tenías que tener una vida ideal. Y lo era. Ahora todo está destruido. Todo. Estoy tratando de reconstruirlo todo pieza por pieza. Masha, disfruta. Aprovecharás para descansar de este terrario. Disfruta. ¿Hay algo que me quieras contar? No hay nada que contar. Es solo un amigo. Vaya, vaya. Solo un amigo. ¿Eduard Víkterevich? ¿Eduard Víkterevich? Sí. Oye, te lo ruego. No me llames más Eduard Víkterevich. Me siento como si fuera... Un dinosaurio. Llámame Edik. Y ya está. Nada más. Edik, ¿me llevas a casa? Ni hablar. Vamos a tomar algo. ¿Tomar algo? Por supuesto. No todos los días te despiden. Considéralo como si fuera... Un secuestro. Gracias por secuestrarme. Cuando quieras. Me alegro mucho de que vuelvas a sonreír. ¿Ocurre algo? ¿Has visto a este chico? ¿Cuál? ¿Al que acaba de pasar? Veo, sin embargo, al que se acerca a nosotros. Ahí está. Vaya sorpresa. Eduard Víkterevich. Sí, hola, jovencito. Costia. Quédense charlando un rato. Yo tengo que irme a hacer unas llamadas. Tengo negocios importantes que resolver. Pensé que estabas en la oficina. Trabajando duro para mejorar nuestra situación financiera. Ya no tengo trabajo. Y tú también deberías pensar en nuestra situación financiera. Hueles muy bien. Pero tú no hueles bien. Ahora voy a pedir un taxi y vamos a casa. ¿Para qué? Mejor almorcemos un poco. Como una familia. Juntos en el dolor y en la alegría. La esposa tiene que apoyar a su marido en todo, ¿verdad? Costia, para. Me das vergüenza. ¿Te doy vergüenza? ¿Yo te doy vergüenza? Te felicito, Masha. Pronto no tendrás vergüenza por mí. Me van a enterrar. Si hemos devuelto toda la deuda. Artur quiere. Que le pague más. Intereses, penalización. ¿Cuánto? Lo mismo. Le odio. Cueste, ¿qué estás haciendo? Lo siento mucho. Lo sentimos mucho. Váyase al diablo. Ahora llamamos al guardia. Discúlpame un segundo. Quiero irme con mi esposa. Cueste, suéltame. Me haces daño. Me haces daño. Salgamos afuera y hablemos. Está bien, levántate. Demonios. Masha, vayámonos de acá. No debes estar. Ya apague todo. Venga, vámonos. Recoge tus cosas. Ahora debemos la misma cantidad que ya hemos pagado. Cuatro millones. No tengo idea de dónde conseguir este dinero. ¿Y qué dice Kostya? ¿Kostya? Kostya no puede hacerlo solo. ¿Qué hago ahora? Bueno, para empezar, tranquilizarte y no preocuparte. Yo pensaré en algo para poder ayudarte. ¿Qué? Nada. Es que acabo de entender que me siento muy protegida a tu lado. ¿Para qué necesito tanta ropa? Puedo venderlo todo en Garage Sale. Reña, adivina lo que he encontrado. Mi mochila. De hecho, puedo poner todas mis cosas en esa mochila. Te llamo más tarde. Kostya, ¿qué te ha pasado? Kostya, ¿le llamo a una ambulancia? No necesito ninguna ambulancia. No hagas ruido. Simplemente necesito ducharme. Es por... Es por tu deuda. Kostya. Hola, Marina. ¿Qué? ¿Le pegaron? ¿Llamaste a la policía? ¿Goran le pegó? No me digas. Sí, sí. Claro que tengo su contacto. Un segundo. Ya lo tienes. Sí, cariño mío, claro que sí. Manténme informado. Un beso. No creo que vaya a venir. Ha sido una mala idea. Venga, te llamo luego. Ah, hola, perrito. Hola. Ya veo que le has gustado. ¿Es suyo? Bueno, no es mío exactamente, solo que a veces me deja alimentarlo y lavarlo. No tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. ¿Y qué quiere que haga, que cambie las zonas horarias por usted? Usted es insoportable. Escuche, ¿por qué? Escuche, ¿por qué no damos un paseo? ¿Por qué no damos un paseo? Mire qué belleza hay por ahí. No he venido aquí a pasear, sino a hablar. Está bien, adelante. Hable lo que quiera. Déjeme en paz, por favor. Hay algo que no comprendo. Usted misma me llamó y me invitó a una cita. ¿Una cita? No es ninguna cita, sino un aviso. ¿Por qué se ríe? No es apropiado. De hecho, sé a qué se dedica. ¿Y a qué me dedico? A unos negocios sucios. ¿De dónde saca eso? De una fuente fiable. ¿De mi exmujer? Bueno, como ya sabe todo de mí, permítame decirle adiós. Por cierto, la próxima vez pregúntale a mi ex por qué ella se convirtió en mi ex. Espere, espere. Le devolveremos todo el dinero. Como quiera. Déjele en paz a mi marido. ¿En qué sentido? Lo pegaron fuerte y lo sabe muy bien. ¿Cuándo ocurrió eso? No monte un espectáculo. Déjele a Costi en paz. Lo que necesita Costi en este momento no es la paz. Le he dicho todo. Venga, vamos. Basta ya de pensar en ella. Ella se arrepentirá. Ella y toda su familia. Iré a casa de mi tía Rusia y volveré con una chica tan bonita que todo el mundo se morirá de envidia. ¿Decidiste marcharte? ¿Y qué vas a hacer ahí? De momento no lo sé, pero pensaré en algo. Hablo bien ruso. Mi abuela era profesora de literatura rusa. Volveré aquí con mucho dinero. Tendrías que atenderme en restaurantes. Tú, ¿por qué estás holgazaneando? Descansarás en casa de tu mamá. Aquí tienes que trabajar. Le compré el caviar a Zaid, donde siempre. Al final no compré el de salmón. Recordé que eras alérgica a él. Aquí tienes unas verduras. De Bakú, como siempre. Eric, cariño. Qué caballero eres. No como los demás. Todos me dejaron. Estoy completamente aislada. No exageres. Nadie te dejó. Por ejemplo, Zaid te manda muchos recuerdos. Zaid, pero Tatiana, la madre de Kostia, ni siquiera me invitó a su cena benéfica. Estoy segura de que ella invitó a la mitad de Moscú. Mientras que Sasha les trajo millones con los proyectos que les consiguió. Es todo tan injusto. Tengo que salir de casa. Me marchito como una flor. Voy a pensar en algo. Ahora... Sois como de mi familia. Hagamos una cosa. A partir de hoy me ocuparé de todos los problemas de la casa. ¿Está bien? Listo. Etika. Por preocuparme tanto me veo muy mal. Creo que incluso envejecé. Y llevo dos semanas sin ir a un salón de belleza. Pero no pasa nada. Lo hago todo por Mashinka. Tengo que economizar por ella. Al final es una chica joven. Tiene que tener un buen aspecto. Y yo... Bueno, Masha tiene buen aspecto. Aunque tienes razón. No deberían cambiar el modo de vida que tenían anteriormente. Así que yo me encargaré de enviarles dinero para que puedan ir a los salones de belleza. Serán las mujeres más guapas de todo Moscú. Edik. Eres maravilloso. Es difícil encontrar gente tan buena como tú. No dejo de decírselo a Masha. ¿Por qué no freímos el pescado? Sí, por supuesto. No tienes prisa. Mamá, Cuesta tiene que llamarme. Hablaremos más tarde. ¿Te parece? Es que... Venga, adiós. Cuesta, ¿dónde has estado? ¿Qué pasa con tu móvil? Se me ha muerto la batería. ¿Y? ¿Y qué? Cuéntame. ¿Te has visto con Artur, no? Pues sí. A ver, resulta que alguien pagó toda nuestra deuda, Artur. ¿Qué? ¿Quién la pagó? No lo sé, Artur no me lo dijo. Solo me dijeron que le diera las gracias a mi esposa. Te lo agradezco mucho. Cuesta, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿No entiendes que seguimos debiendo dinero? ¿A quién? No le debemos nada a nadie. Tu comportamiento es repugnante e inaceptable. ¿Para quién inaceptable? Es inaceptable para un hombre de verdad. Déjame decirte una cosa. Nadie paga por las chicas decentes. ¿Qué? ¿Qué tipo de servicio prestaste? ¿Me lo cuentas? ¿Qué diablos estás diciendo? Es un amigo cercano de mi familia. ¿Sabes qué, Cuesta? No te aconsejaría que me hables así. Acabo de recoger a tu hija. Estamos los dos super hambrientos. Vamos ahora a comer algo. Sí, pronto estaremos. Gracias. ¿Por qué? Por haber pagado la deuda de Cuostia. No sé de qué forma te podemos agradecer. Por ejemplo, nunca recuerdes más eso. ¿Está bien? Eres un verdadero amigo. O sea, así de fácil pagó tu deuda de cuatro millones. Me pidió que no revelara su nombre. Genial. Qué cómodo, ¿no? Sobre todo para alguien. Fíjate, no solo recibió el dinero, sino tampoco se manchó la reputación. Bien hecho. Ella llegará muy lejos. Mamá, es un amigo de la familia. Masha lo entendió al instante. Por favor, Cuostia. ¿A quién llamó primero cuando la despidieron? ¿A ti? No. Le llamó a él. Mamá, Masha es mi mujer. ¿Qué insinúas? No insinúo nada, Cuostia. Simplemente digo lo que veo. Mamá, Masha, no es así. Sí, claro, claro que no es así. Me voy. De todas formas, no tengo dinero. Espera, espera, Cuostia. Venga, cálmate. Estás enfadado. Simplemente necesitas soltar la situación. Ve a algún sitio a descansar. Diviértate. Venga, tómalo. Ve a algún sitio a despejarte. Te vendrá bien. En cuanto a Masha, puede que no sea una chica mala, pero creo que ya no es de tu altura. Al final lo vas a destruir toda tu vida por ella. Ya verás que te encontrarás otra chica. No tienes ningunas obligaciones. No tienen hijos. Solo piensa en las palabras de tu mamá. De acuerdo. ¿Prometes que vas a pensar en mis palabras? ¿Lo harás? Está bien, mamá. Lo pensaré. Lo harás. Hola. Aquí tienes toda la información del caso de Zaletsky. ¿Qué es esto? Es un periodista. Honesto. Justo se encarga de casos parecidos. Te va a ayudar. Gracias, Max. Claro. Adiós. Hola. ¿Qué estás haciendo? Buscando trabajo, Costa. Ya veo. Pensé que íbamos a cenar. Ya cené con mi mamá, Edic. Ya veo. Ahora siempre va a cenar con vosotras. ¿Le doy un teléfono de entrega de alimentos? Es un hombre soltero. Para él es más agradable cenar con dos chicas. Por cierto, te he traído el polio con ciruelas. Pensé que íbamos a salir por ahí. Por ejemplo, a un club. Tenemos demasiados problemas, como para divertirnos. Al solucionarlos, saldremos de fiesta. Ah, qué insoportable te has vuelto. Pero si es por ti, Costa. Simplemente quería que lo tuvieras todo. Toda esa ropa, ese reloj tan caro. ¿Alguna vez me lo has preguntado? ¿Alguna vez me has preguntado si yo necesito toda esa ropa, relojes, clubs? Necesito a mi papá. Pero ya, no está. Estoy harto de todo esto. Costi amigo, ¿qué tal? ¿Qué están celebrando? El viernes. Estamos en miércoles. El miércoles es casi el viernes. Ya veo. No tienes muy buena pinta, amigo. Como si hubieras estado descargando camiones. Tengo problemas en casa. Noche se ha vuelto insoportable. Solo habla de problemas. Lamento oír eso. Descansa bien. No puedes siempre hacerlo todo tú. Hola, guapa. Sí. ¿Cómo dice? En la primera planta. Entendido. Voy para allá. ¿Constantín? Hola. Hola. Costi, ¿qué es esto? Si ya hemos devuelto toda la deuda. Nada. No es por el dinero. ¿Y por qué? Sin más. Nos peleamos un poco. Estaba borracho. ¿Te das cuenta que es un bandido? Tenemos que denunciarlo en la policía. Déjalo. Ha salido el artículo esperado sobre el caso de la empresa Mintrans. El autor del artículo presenta detalles sobre el fraude que ocurrió en el departamento. Después de la publicación del artículo, el Ministerio y el Comete de Investigación iniciaron unas revisiones. Resulta que Zaretsky no sabía de las intenciones criminales de los subcontratistas. El servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Interiores declaró la total inocencia de Zaretsky. La familia... ¿Lo has oído? ...se verán las disculpas oficiales del Ministerio. Han absuelto a papá. ¿De verdad piensas que lo hizo todo Goran? Que lo arrinconó a Costia, lo golpeó y todo. Me cuesta creerlo. ¿Tú misma te lo crees? Yo sí lo creo. Se ve que es él quien lo pegó. Pues sí. Pobre Costia. Lo golpearon mucho. Me encantan los hombres fuertes. Incluso acepté ir a la pelea de UFC con Pasha. Y fue muy fuerte. Luisa, de hecho, estoy hablando en serio. Masha y yo también. Es que no entiendo por qué empezó la pelea. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que este vídeo no es completo. No capta toda la escena. Las personas no pegan a los demás por nada. ¿No te parece que tengo razón? Luisa, estoy segura de que este serbio lo pegó por diversión. ¿Qué pasa? Es hora de hacer yoga. Y ya nos espera nuestro entrenador. Muchas gracias por esa exposición. Me encantan las primeras obras de Pierre Cartin. Si no fuera por ti, no habría conseguido las entradas. Todo se debe a que conozco al organizador de la exposición. Por cierto, me costó bastante conseguir los boletos. Solo están por dos días. Te agradezco mucho por todo. Por la casa de campo, por la criada, por el chofer. Es una pena que Masha no haya podido venir. Se quedó tumbada en el sofá sin moverse. Mientras que Kosti está por ahí divirtiéndose. Seguro que le pide ayuda a su mamá cada dos por tres. Sueño con ver a Masha con otro hombre. ¿Como quién, por ejemplo? Con uno que pueda protegerla. Cuidarla. Un hombre fuerte. Como tú. Ay, deja de avergonzarme, ¿quieres? Sabemos perfectamente que ella no está disponible. Está bien, no esperemos más. Entremos a la exposición. Sí. Bye. Bye. ¡Gracias! Les diremos a todos que estamos bien. ¿De verdad estamos bien? ¿Cuánto he extrañado estos eventos? ¿Qué es lo que aún no has visto? Lo he visto todo. Es solo que si no te invitan a este tipo de fiestas, es como si no existieras. ¿Esa es una existencia para ti? Perdona por no ser tan ideal como tú. ¡Vaya! ¡Estás guapísima! ¡Hola! ¡Qué bonita eres! ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro. ¡Voila! ¡Masha! ¡Qué linda! ¡Hola! ¡Zolda! ¡Hola, querida! ¡Hola, querido! Me la llevo un segundo. He oído por ahí que tienes un nuevo novio. Sí, un tenista de 30 años. Un chico bueno y responsable con dinero. Te felicito. Gracias. No se lo dejes a nadie. ¡Claro! Vaya, vaya. Estupendo. Me pone de mala leche. Vino aquí con una novia. Encima flertea conmigo. ¿Sabes quién es? Parece que es modelo, aunque jamás la había visto. Es guapa, pero ese no es su pelo. Yo diría que es una chica de compañía. Es que nunca la había visto por aquí. Será cuestión de tiempo. Por lo que veo, te vuelves loca al lado de Goran. Parece que sientes algo por él. Sí, algo. Me infurece. Masha, espera, espera, espera. Hola. ¿Nos conocemos? De hecho, ya nos habían presentado. Jamás habría olvidado a una chica como usted. ¿Hay algún médico en la sala? Hay que llamar a una ambulancia. La ayudo. ¿Pero qué dices? Si es una periodista... Rápido, traigan algo de agua. ¿Todo bien? Respira. Si es una periodista, ¿por qué no la conocemos? Pues porque no es de una revista de moda, sino de un periódico aburrido de política. Es como una política... ¿Dónde aprendiste a hacer eso? En Siria. Cuando fui a entrevistar a los médicos sin frontera. ¿Dónde está Koste? Porque todo el mundo, además, lo están besantemente. Es tan guapa. ¿Dónde está chica? Nos vemos. Hola. ¿Cómo estás, Masha? Mejor que nadie. Costa me dijo que me quedara y él se fue a casa de padres. Intentó mantener los restos de la decencia. ¿Y tú qué? No puedo vivir ahí. Todo ahí me recuerda a mis sueños no cumplidos. Hay que seguir adelante. No tengo idea de qué me espere en el futuro. Tal vez la libertad. No me acuerdo de lo que es. Seguro que lo recordarás en Kamchatkar. Aún no lo sé. Ya sabes cómo es mi madre. Para ella es como volar a Plutón sin cohete y traje espacial. Dudo que lo acepten. Vamos a llamar un taxi. Hace frío. Odio el otoño. Adiós. Vuelvan pronto. Les estaremos esperando. Vuelvan pronto. Vuelvan pronto. Hijo. Tómate un caldito. No comes absolutamente nada. Déjame darte de comer. No quiero, mamá. Por supuesto, una figura delgada es un signo de aristocracia Pero algo de kilos Sí que tienes que tener Mamá, yo no me preocupo por mi divorcio Pasó lo que tenía que pasar Muy bien Seguro que tu próximo matrimonio será muy feliz No duro que vas a encontrar a un hombre decente, fuerte y leal Y te va a cuidar muy bien Ya verás Mamá, ¿dónde crees que debería buscar a un hombre así? Ah, quizás deberías mirar a tu alrededor Puede que... Esté cerca Descansa Y yo me voy Bien, ¿vamos a un bar después del partido? No, hoy no, capitán Llevas dos semanas diciendo lo mismo Y vas a tomar algo conmigo para agradecerme por la información sobre Zaretsky Max Echa un vistazo ¿Cómo puedo negarme algo así? Esta noche la pasaré con nadie en mi casa Así que vais a cenar y ver una serie Eso es Lo sabes todo Qué aburrido eres Hasta me das envidia Aburrido no, sino feliz Así que vas en serio ¿Te imaginas? Ni yo lo creo ¿Ya puedo felicitarte? Sabes, dentro de poco tendrás que felicitarme de verdad Entonces te felicito, amigo Por haber encontrado a la mujer de tus sueños Ah, gracias Gracias por la información, amigo Si no hubiera sido por ti Todo hubiera terminado de otra forma Sin problemas Cuando quieras Está bien, vamos Mostrámosle quién manda aquí al fútbol ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Felicidades! Muchas gracias, chicos Si mi deseo se cumple este otoño, ya estaremos en Kamchatka Que se cumpla tu sueño Queridos amigos Por fin llegó el magnífico momento De la ceremonia de entrega de regalos Vamos, vamos Veamos, artículo número uno ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Veamos, aún quedan muchos más regalos Pasemos al artículo número dos Un perfume Perfume, perfume de Florencia No, estoy sorprendida ¡Feliz cumpleaños, querida! Gracias, gracias ¿Puedo probarlo? Y el artículo número tres ¡Guau! Sí Se trata de una cámara subacuática Para que puedas hacer fotos en el mundo submarino ¡Guau! 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 ¡Enhorabuera! ¡Guau! 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 No sabes lo mucho que te estoy agradecido ¿Por? Por haberme aconsejado la idea de este regalo Erick es un hombre impresionante Es una especie de hombres en peligro de extinción Un verdadero caballero Además es guapísimo Por cierto ¿Vas a la bahía esta temporada de otoño? Nuestros chicos van a organizar un club de yates ahí Prefiero ir a Kamchatka No Los deportes de riesgo no son para mí Que sepas que el frío te hace más joven Oye ¿Te apetece un helado? Sí ¿Estás bien? Me parece que realmente me persigue ¿Para qué vino aquí? No seas tan paranoica, amiga Dicen que se hizo un chico muy casero Casi no sale de casa ¿Se habrá enamorado? ¿Se ha enamorado? No creo Si tan solo de sí mismo Creo que le das demasiada importancia No creas Solo te parece Juraría haberla visto ¿A quién? Ah, claro En esa fiesta Es muy guapa Pero creo que es el único punto fuerte que tiene Ni siquiera me di cuenta Toma ¿En serio? Pero ella a ti sí No entiendo ¿Por qué eligió este parque? Este parque lo eligió nuestra entrenadora Tampoco entiendo ¿Qué es lo que hace aquí? Sabes No sé por qué siempre Coincido con esa chica Tal vez no sea una coincidencia ¿Qué dices? Es pura casualidad Hemos venido acá Porque vivimos cerca Sin embargo No sé qué hacen ellas acá ¿Quieres? Buenos días Es el programa La Gente y el Tiempo Hoy nuestro invitado es Goran Svjanovic Hola Hoy vamos a hablar de una región del mundo muy interesante América Latina Hoy en día Las relaciones entre América Latina y la Unión Europea Tienen un carácter de un diálogo bilateral Por lo que tengo una pregunta ¿Es que esto puede afectar sus relaciones con otros países? Me refiero a China y Estados Unidos Es cierto Es cierto que los recursos económicos Y las capacidades de América Latina Atraen a las principales fuerzas económicas del mundo Los Estados Unidos China Japón Y la Unión Europea Compiten en esa región Para conseguir la confianza de los estados latinoamericanos Sin embargo El liderazgo de los Estados Unidos Es innegable Aunque la situación no es simple Hoy en día Dudo que alguien en Estados Unidos Tome en serio La posibilidad de la salida de los acuerdos De Río de Janeiro A ver Vístete Ha venido Edick ¿Iba a venir? Quizás quiso hacerte una sorpresa Me estresa mucho la palabra sorpresa Así Así te ves más ingenua Mamá No podría tener un aspecto más ingenuo El botoncito Mamá Vamos No está rico No, no Todo está bien ¿Qué tienen pensado? Suéltenlo Voy a comprobar la tarta Masha Escucha Yo En fin No No tienes que decirme nada ahora Sé lo mucho que has sufrido últimamente Y ahora Aparezco yo Tengo unos amigos que tienen una casa cerca del golfo Podrías vivir allí un rato Necesitas descansar Ahí tendrás tiempo para pensar en la propuesta Ahí tendrás tiempo para pensar en la propuesta Pasa Ahora llamo a Yuri Aghtionovich Hola Vengo con una recomendación Sí, 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 sí Necesito un trabajo, ¿cierto? Lleva mucho trabajando en este sector Lo cierto es que sí Dos años No tienes nada que hacer Ve a trabajar Ya veo sus talentos, jovencito Llegará muy lejos Está bien Murat dijo Que es usted un buen camarero Estoy dispuesto a darle un periodo de prueba Bienvenido a la costa del mar báltico Gracias Aquí tienes, Masha Pasa Este es tu dormitorio Muchas gracias por esta oportunidad Necesitaba despejarme No hay por qué Ya sabes mis sentimientos hacia ti Volveré dentro de una semana Espero que me cuentes los tuyos No te imaginas cuánto espero ese encuentro Adiós 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 Me encanta la temporada de otoño Sí, sí, Edick ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo en orden Esperando la decisión de Masha Por mientras Me encargaré de Algunos asuntos que tengo Dentro de poco me nombrarán gobernador Me alegro mucho ¿No sería genial asumir el cargo de gobernador Siendo un hombre casado? ¿No te parece que estás forzando un poco las cosas? No, para nada Conozco perfectamente a mi hija Tú confía en mí Confío mucho en ti Pero entiéndeme bien Ahora soy un personaje público No puede haber nadie extraño en mi boda Ahora nos vemos Sí No te olvides que abrimos la temporada de otoño con ropa blanca Como si no lo supiera De hecho fue mi mamá quien inventó esa tradición hace 20 años Siempre pensé que era una diosa Y de hecho ella también crió a una diosa Por cierto, coméntame ¿Decidiste algo sobre tu boda? Para empezar aún no me estoy casando En segundo lugar Eric siendo un hombre decente me dio tiempo para pensar Es justo lo que tú y yo vamos a hacer Excelente A ver, mírame un segundo Has acertado A ver Masha, pero qué guapa eres Todos estarán muy celosos Qué bueno que hayas venido Todos me tienen harto con la nueva novia de Goran Novia por aquí, novia por allá ¿Goran también está aquí? Todo el mundo ha venido, ¿no lo sabía? Ya veo No voy a ir a ninguna parte Me enteraré debajo de un montón de vestidos bonitos Dios santo, Masha Estás loca ¿Pero qué te ocurre? ¿Piensas acaso que Goran tiene algún tipo de rastreador y te está siguiendo? ¡Goran, Goran! ¡Vamos a una fiesta! ¿Dónde estás? ¡Ven! No Él estará con su prometida Estarán en su habitación Ya está No irán a ninguna fiesta Estoy seguro Toma ¿Ya es su prometida? Bueno, eso es lo que están diciendo Que ya tiene una relación seria Pero no te importa eso Da igual Masha Seguro que no vendrán Por favor, vayamos Te lo pido Por favor, por favor Está bien Pero si él también viene Te ahogo en la varilla ¿Qué te parece en champán? Perfecto Aceptaré con mucho gusto ese castigo Pues déjame cambiar Está bien Tomen sus haciendos, por favor ¿Aquí? Sí, por favor ¿Acaso perdiste el juicio, amigo? ¿Qué? Tú no acompañas a los invitados a la mesa Eso lo hace el gerente Tu trabajo es llevar la comida Pero ellos mismos lo pidieron Escúchame No quiero volver a verte hacerlo Hola Hola Estamos en la lista Sí, claro Tenemos una mesa para la señorita Zaretskaya Por favor, déjeme acompañarlos Muchas gracias Dile a Isolda que su gerente es una bomba Conoce a todos por sus nombres Yo que tú tendría mucho cuidado, jovencito Oh, 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 oh... Masha, por favor, no estés tan triste. Vayamos a bailar un poco. Vamos. ¿Qué te parece? No me apetece. Después, ¿vale? ¿Cuándo después? ¿Vas a casarte, Masha? ¿Cuándo? Vamos. Está bien. No voy a bailar, pero daré un paseo contigo. Así me gusta. Eres hermosa. Qué bonito. Ten cuidado. Venga, adiós. Estoy aquí con Masha Zaretskaya. Bórralo de inmediato. Está prohibido tomar fotos a los invitados. Está bien. Lo borré. Te voy a vigilar. Quería fotografiar el mar, no a los invitados. Disculpe. Me pidieron que se lo diera. Gracias. ¿Quién ha sido? Me temo que no le gustará la respuesta. Demonios, discúlpenme. No se preocupe. Ahora vuelvo. Necesito una servilleta. ¿Qué? ¿A dónde vas? Espera. Ya ahora vengo. Me pregunto qué hace aquí. ¿Qué pregunta más rara? Me está persiguiendo. Sabe, yo organicé este evento. Ah, ya veo. Entonces me marcho enseguida. ¿Por qué hace eso? Que le vaya muy bien, María Alexandrovna. A ver, ¿y qué quería esa loca? Nada. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué reaccionas tan emocionalmente a ella? No es cierto. Es lo que te parece. Vamos a hablar con los invitados. Creo que hay gente interesante aquí. Sí. Vamos. ¿Le ha pasado algo? Pídeme un taxi, por favor. Es de orna 38. Sí, por supuesto. Ahora mismo. Espéreme fuera, por favor. Sí. ¿Qué tal? Es como ver un programa de animales, ¿no? Estoy observando como un antílope es devorado por una leona. Es guapa e inteligente. Nunca habías tenido una novia como ella. Querrás decir prometida. Tome, jefe. Llevé a la dama a su casa. Está en buenas manos, amigo. Gracias. Pero creo que le pago demasiado. Esto es demasiado. Tomar dinero de la caja delante de todos. Voy a llamar a la policía. Escuché, no llamé a la policía. Se lo iba a explicar más tarde. No quiero explicaciones. No trabajo con ladrones. Solo quería ayudar a la chica. Le di el dinero al taxista. Entonces, ¿quién eres? Prometo que se lo devolveré todo. Por supuesto que me lo devolverás. Ya me lo devolviste. Te lo quito del sueldo de esta semana. Estás despedido. Fuera. Devuelve tu uniforme. Claro. Ay, Masha. Eres una bruja. Una auténtica bruja. ¿Cómo es que te sientes tan bien? Toma. Ponte bien. Vaya. Gracias. No volveré a beber alcohol. Escúchame. Lo dices dos veces al mes. ¡Ah! ¡Mis pajaritos! Quería venir a la fiesta blanca, pero mis padres me dijeron que me quitaría la herencia si no asistía a su aniversario. Por fin estoy aquí. Alguien me prometió que me vendría a buscar a la estación. ¿Qué pasó, chico? Discúlpame, por favor. De verdad, lo intenté. Lo que pasa es que la cantidad de alcohol que tomé me hizo cambiar de planes. Apenas pude llegar hasta acá. No, no te voy a perdonar. Dios mío. ¿Y? Cuéntenme qué es lo que me perdí. Te perdiste mucho, querida. ¿Verdad, Masha? ¿A qué no sabes quién organizó todo? Goran. Y estuvo con su nueva novia. Sí, ¿puedes creerlo? No sé por qué, pero no me extraña. Voy a empacar. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Vuelvo a Moscú. Dios santo. No te das cuenta de que si te vas ahora, tendrás que dar explicaciones a Eddick sobre tu marcha. Y responder sobre la boda. Entiendo, no estás lista. ¿Qué es lo que entendiste? Se nota que ya tienes la respuesta. Ayer estabas muy emocionada mientras hablabas con Goran. Me marcho, chicas. Me voy a arreglar. Sí, te vendría bien. Esta noche hay otra fiesta. Debo estar preparado. Besitos a las dos. ¿A qué se refería? Ahora te cuento. Cuando mencionan a Goran, empiezas a brillar. Uno puede pensar que te importa mucho. ¿Sabes qué, Lucia? Me da absolutamente igual. No es nadie para mí. Nadie, ¿entiendes? Como tú me digas. Que sepas. Que me gusta mucho Eddick. Hace poco no estabas tan segura. Masha. No debes confiar en tus emociones espontáneas. ¿En qué debo confiar si no en las emociones? En los sentimientos. A ver. Tengo que deshacer la maleta. Mañana hay una fiesta con Isolda. Y voy a enterrarme de todos los cotilleos. Adiós. Adiós. Estuvimos festejando en el yate toda la noche. ¿Recuerdas la foto de Zaretskaya en la revista? Te la mandé hace tiempo. Veo que te la mandé. Mírala bien, es ella. ¿Cómo que no me crees? Es ella. Hola. Quiero el depósito lleno con 98 y limpia los cristales. Oye, chico. ¿Cómo te llamabas? Ve a repostarle la gasolina y límpiale los cristales. ¿Qué tienes entre manos? Estoy preparando un material nuevo. ¿Sabías que en Siberia hay un montón de árboles de mucho valor? ¿Y que está prohibido talar el bosque ahí? Pues lo quieren talar. Por cierto, tengo un amigo en el departamento local de deforestación. ¿Me lo puedes presentar? Por favor. Y yo te voy a... ¿Qué? Te cocinaré sopas el resto de mi vida. Con una oferta así... No me podré negar. Su cambio. Ajá, gracias. ¿Y los cristales? ¿Por qué no limpiaste los cristales? ¿Qué cristales? No entra dentro de mis responsabilidades. Por favor, gatito. Llevo un mes intentando contactar con él. No responde mis llamadas. Está bien. Pensaré en algo. En esta gasolinera, yo decido qué es lo que tienes que hacer y lo que no. Si no estás contento con algo, puedes marcharte. Encantado. ¿Qué haces? Te lo quitaré de tu sueldo. Mashinka, hija. ¿Cómo estás? Mamá, creo que quiero volver a casa. ¿Aceptaste la propuesta de Edic? No exactamente. Creo que me apresuré con el viaje y con mi decisión y todo. Creo que no estoy lista para casarme ni con Edic ni con nadie. Mamá, ¿qué pasa? Oh, Dios mío. Mamá. ¡Tonia! ¡Tonia! Mi medicamento, por favor, está en mi visita de noche. Mamá, no te quedes callada. Dime qué pasa. Me cuesta respirar. Hablamos luego. Hola, Isolta. Lo siento. Llegó tarde. Pero he hablado con Masha. Edward le propuso matrimonio. Esa niña debería pensarlo dos veces. Tonterías. Cuando un hombre así te propone matrimonio, lo único que debes hacer es actuar. No sé. Solo imagina hacerte la esposa del alcalde. ¿Pero su edad? A veces no es la edad lo que importa, sino todo lo demás. Y sé de qué estoy hablando. Te adoro. Por cierto, ¿qué te parece la nueva novia de Koran? No es una chica sencilla. Seguramente habrá historias interesantes con ella. Y no lo dudo. Por fin. Vámonos ya. Cuando regresemos, quiero pedir algo para la habitación. Quiero pedir algo sabroso y pasar la noche juntos. Sí, me encanta. El chef de este hotel es muy bueno. Yo ya sé lo que voy a pedir. Oye, ¿pero cómo puedes beber esta cerveza? Si es asquerosa. Me da asco al verla. Sabes, deberías probarla. Quizá te guste. No, gracias. Escucha, ¿por qué no invitamos a tu amigo a nuestra cena? Me refiero a aquel funcionario del bosque de Siberia. Seguro que le encantará salir de Moscú por un día. Vamos a pedir bistecs, vino... ¿Y si es vegano? Bueno, horneamos berenjenas. Vaya. Nunca te había visto así. Es muy importante para mí. Lo hago por la gente. Y todo lo importante para ti también lo es para mí. Veamos... Veamos... Sergey Sanitich. Sergey Sanitich. Hola, amigo. ¿Cómo va todo? ¿Te gustaría que quedáramos a cenar juntos? ¿Qué te parece esta noche? Gracias. Está bien. De acuerdo, nos vemos. Hola, Más Inca. Mamá, ¿has visto a tu médico? Edica acaba de traerme a casa. ¿Y qué te dijo? Unas palpitaciones del corazón. Arritmia. Nada preocupante. ¿Qué? Mamá, enseguida vengo. No, no, no. Mamá, ¿entiendes que no tengo a nadie más que tú? Es por eso que quiero que te quedes ahí. Descansa. Yo estaré tranquila si voy a saber que estás bien. Eric siempre está cerca. Siempre va a ayudar. No me cabe ninguna duda. Ábrelo. Tal vez tengas razón. Está bien, mamá. Me quedaré aquí esperando a Eric. Cariño mío, voy a descansar un poco. Por favor, prométeme que vas a pensar en lo importante. Usando tu cabeza y no los sentimientos. Está bien, mamá. Te promete que voy a pensarlo como una persona adulta. Adiós, mamá. Por favor, ponte bien cuanto antes. Te quiero. Edica. Hola, ¿cómo estás? Mira. Traje unos pasteles. Justo como tú me pediste. Se ven deliciosos. Son de Joel. Dios mío. Ya sabes lo difícil que es conseguir una tarta de bodas de él. Pero lo conseguí. Mira. Qué delicia. Guau. Eric. Sí. Eres un hombre estupendo. Sabía que ibas a convencer a Joel. Espero que no fuera muy caro. El dinero es lo de menos. Ya sabes que seré muy feliz si... Masha acepta. Conozco muy bien a mi hija. Todo estará bien. Guau. Mira qué pastelitos. ¿Por qué me levantan estos pastelitos? Muchas gracias, Sergey, por la visita. Muchas gracias por invitarme. Nadezda, estoy impactado por usted y su trabajo. Espero volver a verla muy pronto. Por supuesto. Nuestra conversación aún no está terminada. Y la cuestión del bosque aún está abierta. Y una cosa más. Espero que ahora vaya a contestar mis llamadas. Me rindo. Me rindo. Sí, ella es así. Siempre alcanza sus metas. Sí, amigo. Creo que has hecho la decisión correcta. No hay muchas chicas como ella. Es espectacular. Gracias. ¿Estás lista? No hay muchas chicas. No hay muchas chicas. No hay muchas chicas. No hay muchas chicas. Aquí tiene. Una foto para la memoria. Vaya, qué foto más buena. ¿La subo a redes? Tenga la bondad de borrarlo. Permítame que me sienta acá. ¿Está solo? ¿Y dónde está su mujer? No sé, salvando el mundo otra vez. ¿Qué hace usted acá? Vine a leer a solas. ¿Qué es lo que lee? ¿El menú o las redes sociales? Vaya. ¿Henrich Buell? Villar a las diez y media. ¿Acaba de empezar? Prefiero con los ojos del payaso. No me extraña. El circo es su elemento. Está bien. No la molestaré más. Que tenga un buen día. Gracias. No la molestaré más. 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 Mira, mira quién viene Disculpen, ¿acaso les molesté? ¿Qué dices? Nunca molestas Sergei Aleksandrovich va a darme una entrevista ¿Te imaginas? Debo dejarles, ya que me está esperando mi mujer Vinimos juntos por primera vez en mucho tiempo Mucho gusto, adiós Que tenga un buen día No sabía que tenías una reunión Salí a tomar un café Nos encontramos por accidente Aprovechamos la ocasión para negociar un asunto A ver, vamos a desayunar Estaba dispuesta a comerme a tu amigo Oye, te veo muy contenta Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Es que tiene que pasar algo para que esté contenta? ¡Qué perrito! Perrito, perrito Hola, perrito Está bien, pensaré que es así como te afecta la brisa del mar Sí Hola Buenos días Hola Mira cuántas cosas bonitas Sí, geniales Vaya Estoy sustituyendo a un amigo ¿Están las conchas de moda otra vez? Hermosura Mira, tu amiga de la fiesta ¿Qué dices? ¿Quién? Esa niña de ahí con un chico Ah, ni siquiera me di cuenta Tome Masha No tengo cambio No hace falta Gracias Estás loca ¿Por qué no le compras un apartamento? Me dio pena No creo que vaya a estar aquí mucho Masha Qué bonito Sí, están muy bien ¿Qué tal el día? Pues no sé Menuda suerte tuviste hoy Pero no te engañes Hoy te dan cinco mil rublos Pero mañana ni se acuerdan de ti Entonces, ¿por qué me dio tanto dinero? Los ricos tienen sus caprichos Te dio tanto porque pudo permitírselo La gente como nosotros no puede entenderlo Lo siento, pero no comparto su modo de pensar Oh Aló Dígame ¿Me oye? Ya me he informado Créame Mis amigos son muy influyentes Nunca he defraudado a nadie Simplemente tiene que dar su permiso para talar el bosque En cuanto a su preocupación por la opinión del agente local Déjemelo a mí Voy a preparar una campaña muy fuerte a favor de los taladores Todos los ecólogos se van a callar Además, Sergui Aleksandrovich Le van a agradecer muy generosamente Se lo juro Sergui Aleksandr Idiota ¿De quién hablas? Me tienen harta los de mi trabajo Has sido mi jefe No hace falta que me mientas He oído todo No lo entendiste bien No, yo diría que lo entendí perfectamente Eres una vendida Bueno, pero ¿Te das cuenta que no son más que unos trucos de los periodistas? Yo necesitaba que Él me diera Cierta información O sea Conseguir que se pusiera sincero conmigo ¿Lo entiendes? Cuando mientes no te ves tan segura, ¿sabes? Lo mejor será que te vayas ahora mismo Te pediré un taxi ¡Mete al diablo! Sube en el coche que hace mucho frío Gracias Cuando pequeño estuve en vacu con papá Quizás sea el destino Venga de visita otra vez Le enseñaré mi ciudad de una manera que nunca la había visto Vendré sin falta El chofer le llevará a casa Adiós Espere ¿Puedo tomar una foto con usted? Por supuesto En honor a la amistad de los pueblos Adiós Adiós Al final me marché Ya estaba Harta de todas esas fiestas Y por el camino acerqué a un chico a su casa No recuerdo su nombre ¿Es el chico que te etiquetó en las redes sociales? ¿Qué? ¿Quién me etiquetó? Ese tonto subió mi foto a sus redes sociales ¿Y quién es ese tonto? Sin más Un serbio, Goran Lo he visto un par de veces en Moscú Es Muy raro ¿Te parece atractivo? ¿Qué? No, mamá Para nada Es que es bastante divertido Y a él también le gusta leer libros Cariño Aún tengo que hacer unas cosas Te llamo más tarde Cuídate Está bien, mamá Besitos Dormirás en el tren Escúchame Masha tiene un nuevo admirador Le hizo reír Y le parece divertido Eso dice que es peligrosa Si uno consigue hacerle reír a una mujer Ya la tiene Así que Deja todos los asuntos y ve ahí ¿Cómo que mañana? Pero dijo que llegaría dentro de dos o tres días Tendrá un día libre Masha, parece que tu vida de soltera terminó De hecho, aún no Todavía tengo una noche y un día entero Muchas cosas pueden pasar en este tiempo Sobre todo cuando has tomado demasiado alcohol ¿Le habrá pasado algo? Ayer salió en la televisión En una entrevista ¿En serio? Me da pena Masha ¿Hola? Esperaba que no me hubiera visto Y haberme fusionado con el paisaje Es difícil no verle ¿Le gustaría cenar con nosotros? ¿Cenar? Masha Está bien Tengo muchas ganas de comer ¿Por qué no? Soy un estúpido Soy un estúpido Se me olvidó por completo Lucy y yo tenemos que ir a buscar a Natasha Viene con un montón de equipaje No podrá hacerlo ella sola Así que nos vamos Genia Lo siento mucho Genia Lo siento mucho Genia Cuídate Lo siento Lo siento Bueno ¿Dónde le gustaría cenar? Dígame En un buen sitio Con pescado frito Un buen sitio de pescado frito Conozco un lugar así Vamos Por fin Vaya Sabía que ibas a venir Por supuesto que sí Te estaba esperando Me alegro de conocer a tu querida Yo no soy... No, es un malentendido Lo entendí bien Llevo años trabajando con personas Lo tenemos especialmente para Goran Lo hace mi madre con las frutas de nuestro jardín No te voy a ofrecer A nadie le gusta, ¿sabes? ¿Estás de broma? Es la única forma en que lo tomo Todo el mundo se haría de mí Dame, dame ¿Lo dices en serio? Dámelo Goran, han traído pescado fresco ¿Por qué no lo cocinas tú? Está bien Calienta la sartén Ahora mismo ¿Vas a cocinar? Espero que algún día pierda su trabajo Entonces lo invitaré a trabajar aquí como chef El pescado que cocina es para chuparse los dedos ¿Se conocen desde hace mucho? Nuestros padres solían pescar juntos Él era un chico muy pequeño cuando lo conocí Un chico enamorado del mar Tengo una idea ¿Le gustaría probar mi licor de zarzamora? Venga Ya mismo lo hago Sigue trabajando ¿Qué? Masha, ni se te ocurra probar eso Solo sirve para encender el fuego ¿Un poco? No, no, un vaso lleno Sí, 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 lleno, por favor Como quiera Por nuestro Goran Por Goran Vaya Un gran aplauso para María Alexandrovna No está mal ¿Ah, sí? ¿Puedes hacerlo mejor? Aprende Vaya, qué nivel ¿Qué más sabe hacer, querida María Alexandrovna? Además, fotografiar debajo del agua y bucear No me diga Alucinante ¿Y qué fotos hizo? He hecho una película sobre las estrellas del mar Durante su época de reproducción Salió una pelea muy interesante Qué bien Es todo tan extraño ¿El qué? Un pueblo pesquero Una playa El mar Los seperlanos ¿Vives como antes? Dejemos de hablar de mí Hablemos de ti ¿Qué es lo que pasó con tu película? Quería viajar a Kamchatka A seguir investigando ecosistemas Pero me casé Ahora no tengo marido Ni Kamchatka ¿Y por qué aceptaste su propuesta? Habíamos sido amigos desde infancia Era el típico buen chico de una buena familia Pero luego me di cuenta que vivir juntos Y ser novios Son dos cosas muy diferentes Conocí a mi marido solo después de casarme con él ¿Y te decepcionó? ¿Por qué? Porque lo que me parecía una tontería Era el sentido de la vida para él Sí Suele pasar con los chicos de buena familia ¿Qué le pasó a tu chica De una familia buena? ¿No te valió? No Diría que soy yo el que no vale Me enamoré muchísimo de ella y Pensé que era la mujer ideal Aguarda Cuando comencé a tener problemas económicos Le dejé de interesar Y al final me dejó Por un amigo rico de su padre ¿Gualina? No lo creo Pues así fue ¿Y tú? ¿Por qué no dejaste a tu marido cuando Te enteraste de cómo era? Tendría miedo Deja que te lleve a casa Tienes que tener frío Toma Póntelo Vayamos por acá Pues aquí estamos Adiós 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 ¡Gracias! ¡Qué tonto eres! ¿Qué es eso? Tome. Me dio demasiada plata. No pasa nada. Es para usted. Espere. Déjeme pedirle un taxi. Está empapado. Pase. Pasa, pasa. Te voy a poner algo caliente. No hace falta. No he comido en todo el día. ¿Más todavía? Pasa. Te voy a dar algo de comer. El tiempo se empeoró mucho. La temporada de otoño llega a su final. El operador dice que no hay taxes disponibles porque hay un concierto en la playa. ¿Está rico? Sí, está rico. Me gustan las salchichas. No son salchichas, sino prosciutto. ¿Qué es prosciutto? No. ¿Por qué te ríes? No te preocupes. Te va a salir todo bien. No pienso vender souvenirs a los turistas. El resto de mi vida. No. ¿Con qué sueñas? Con tener una casa grande como esta. Y vivir con una mujer tan guapa como tú. Y a mí me gustaría tener una casa grande y una familia grande. ¿Sabes? Cada vez que pasaba por esta casa de camino a la gasolinera, siempre quería saber qué vistas tenían las ventanas de arriba. Algún día te las enseñaré, pero en otro momento. Yo mismo las veré ahora mismo. Espera, para. Oye, chico. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Déjame pasar. ¿Para qué? ¿Qué? Es hora de que vayas a tu casa. Es tarde. Tú misma me invitaste aquí. Me diste dinero. Me enseñaste dónde vives. Ni siquiera recuerdo tu nombre. A ver, Timur. Simplemente te vi empapado y me diste pena. ¿Qué? ¿Solamente te di pena? Así que te di pena, ¿verdad? Espera, espera. No quiero problemas. ¿No quieres problemas? ¿Y qué te parece esto? Para. Esto es demasiado. No estoy bromeando. Querías ir a Bakú conmigo. ¿También fue una broma? ¿Y si hago esto? No me entendiste bien. Ahora me voy a tirar y ya nunca podrás olvidarme. A ver, voy a amar a la policía. No. 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 ¿Tampoco puedes dormirte? No respira ¿Quién no respira? No entiendo Espera, ¿qué? No digas nada por teléfono, ahora voy para tu casa No hagas nada, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Eso no puede ser Esto no está pasando conmigo Tranquilízate, vamos a pensar en algo ¿Pensar en algo? ¡No quiero pensar en nada! ¡Tendrás que hacerlo! Hay que llamar a la policía ¿Pero qué estás diciendo? No llames a nadie A este chico no le puedes ayudar ya Él mismo tiene toda la culpa Te detendrán y te harán muchas preguntas Como por ejemplo, ¿qué hacía él por la noche en tu dormitorio? ¡El mismo vino! ¿Entiendes? ¡El mismo! Sí, ahora imagínate decírselo a la policía ¿Qué crees que dirán? Van a hacerte muchas preguntas Le pedí que se bajara Pero no me escuchó Tranquilízate Me van a encarcelar Me van a encarcelar en la prisión Tranquilízate Tranquilízate Me van a encarcelar Que te tranquilices Ya, estás más tranquila Nadie te va a encarcelar, ¿comprendes? Tú no eres culpable Todo ha sido un accidente Sí, todo esto Ha sido un accidente Tenemos que llevarlo de acá ¿Lo harás? No, lo harás tú misma ¿Me comprendes? Así madurarás Tú misma tienes que ser responsable de tu propia vida Yo te ayudaré con ello Cámbiate de ropa Pongámoslo acá Así Veamos Lo pondremos allá Con la cabeza arriba Tómalo por las piernas Masha, he dicho que lo tomes por las piernas No tiene señales de violencia Las piedras están resbaladizas por la lluvia Pensarán que se cayó Veamos Demonios No, no me lo puedo creer Vámonos de acá ¿De verdad vamos a dejarlo aquí? Escucha, ya no puedes cambiar nada Lo mejor es que nos vayamos de acá cuanto antes Vamos Tengo que contárselo todo a Edigo Ni se te ocurra hacer eso, ¿entiendes? Si quieres Que todo continúe como era antes No tienes que decirle absolutamente nada Comprendiste Vamos, ya está amaneciendo Vamos, vamos Masha Gracias por lo que has hecho por mí ¿Por qué no me haces un café? ¿Te quedes aquí? Sí, hasta que venga la policía ¿Estás seguro de que van a venir? Lo sé seguro Vendrán No hay muchos testigos por la zona Según el protocolo Tienen que interrogar a todos los testigos Es el procedimiento habitual Hazme un café con nata y sin azúcar Masha Hazme un café Se puede madurar de la noche a la mañana Y nada va a ser igual que antes ¿Entiendes? Sí, ahora todo será diferente Pero solo de la manera que tú quieras Tú crearás tu propia vida Masha Hazme un café Y para ti otro Ahora mismo no debes relajarte Necesitas mucha fuerza Ya habrá tiempo para descansar Yo ordenaré la casa Lo vi a eso de las 7 de la mañana Enseguida llamé a la policía ¿Qué hacía aquí a esa hora? Soy el guardián de la playa ¿Podrías estimar la hora aproximada de la muerte? ¿Qué? Yo diría que han pasado Unas 6 horas ¿Qué hacía a las 3 de la noche? Estaba en la residencia Vengo aquí con mis amigos Para pasar la temporada de otoño Tengo muchos testigos Lo vamos a comprobar Pero ahora es libre Puede irse ¿Y bien? No hay señales de lucha La posibilidad de que haya sido un accidente Es del 99% ¿Y el 1%? Siempre hay un 1% De que haya sido un asesinato Pero no creo que sea el caso ¿No? Anoche llovió mucho Las rocas estaban resbaladizas La autopsia dirá si estaba borracho Seguramente se resbaló Y golpeó contra las rocas Me pregunto ¿Qué hacía aquí? Él solo por la noche Venga Llama a una ambulancia Hola Siéntate Tienes que reponer fuerzas No me apetece Quieras o no quieras Debes comer algo ¿Sabes hacer todo? No Todo no Pero casi ¿Quién será? Tranquila Me parece que es la policía Su casa es la más cercana Al lugar del accidente ¿Ha sido un asesinato? Vamos a continuar María Alexandrovna ¿Qué hizo anoche? ¿Yo? ¿Por qué se asustó tanto? No se preocupe Es el interrogatorio habitual De cualquier posible testigo De hecho no Si está interrogando A un posible testigo Sus preguntas deben ser Muy diferentes Señor investigador María Alexandrovna ¿Dónde estuvo anoche? Estuve durmiendo Volví a casa A eso de las once y media De la noche Y me fui a dormir De inmediato ¿Quién puede confirmarlo? Aunque déjeme adivinar ¿Quién será esa persona? ¿Usted? Vaya Qué interesante ¿De verdad puede confirmar Que la dueña de esta casa Estaba durmiendo a esa hora? Qué descarado María Alexandrovna Está comprometida Con un hombre muy respetado Dormí en el sofá ¿Se refiere a eso? Y además No me respondió ¿Fue un asesinato? La investigación lo dirá Lo siento mucho Pero Tengo que irme Tendré que volver A hablar con ustedes Adiós Que aproveche Sí Hoy los dos hemos mentido a la policía. Es horrible. No podría estar más de acuerdo. Siento que no es correcto. No sería correcto romper otra vida, la tuya. A veces hay que mentir para... ¿Para qué? Para salvar a una buena persona. Tengo que irme. Espera. ¿Por qué hiciste esto por mí? Porque en aquel momento me llamaste a mí. Hola, María Alexandrovna. Le dije que la necesitaría. ¿Perdone? Te perdone. Pasé un momento para pedirle que no se marche de nuestro pueblo si no le molesta. ¿Por qué? Estamos esperando la... Finalización de la investigación. ¿No nos dijo que fue un accidente? Sí, es lo más probable. Pero creemos que alguien trajo el cuerpo a la playa mientras que murió en otro lugar. Como la temporada de otoño ha terminado y solo su casa está habitada, le pido que, por favor, no abandone nuestra ciudad. ¿O sea, es compromiso de no salir? Considérelo como una recomendación. Adiós. 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 Un segundo, por favor. Un segundo, estoy hablando. Pasa. Ok, vamos a hablar después. No, no, tenemos que revisar toda la documentación antes de la enviarla. No podemos posicionarnos como un negocio y ir contra nuestros principales. Solo porque es Venezuela y alguien piensa que puedes hacer lo que quieras. Ok. Colegas, les felicito a todos nosotros por este contrato. Pronto nos reuniremos y los celebraremos. Nos vemos. Adiós. ¿Te vas a Venezuela? Sí, así es. Llevo mucho tiempo trabajando con América Latina. ¿Café? En segundo curso de universidad, mi amigo y yo construimos unas plantas de tratamientos residuales. Nuestros primeros clientes fueron precisamente de Argentina. Hoy en día sigo trabajando en la región. Hace poco Rusia también mostró interés. Me iré al lejano oriente. ¿Te vas a Kamchatka? Sí, a Kamchatka y a Sahalín. ¿Ocurre algo? Ha venido el investigador. ¿Qué es lo que quería? Me dijo que no me marchara de la ciudad porque creen que el cuerpo fue llevado a la playa. Demonios. Tenemos que pensar qué vamos a hacer. Hola, Edik. Estoy en casa de un amigo, a cinco minutos de mi casa. Ahora vengo. Masha. Si realmente quieres casarte con él, no debes decirle nada. Sabes. Hola. Hola. He venido a... Sé para qué has venido. ¿Cuál es tu respuesta? Afirmativa. Bien, Masha. Me alegro muchísimo. He pensado mejor no hacer una boda muy grande. Hoy en día ya no está de moda. He invitado a algunas personas. Espero que no te importe. Mira, he elegido una casa espectacular. No la has visto, pero seguro que te gustará. Tenemos que casarnos cuanto antes. Para que la gente vea y comprenda que su gobernador es una persona seria y casada. No debes preocuparte de nada. Tú no trabajarás nunca más. Irás a salones de belleza, hablarás con la gente y... te ocuparás de la familia. Te prometo que no tendrás problemas en tu vida. Por cierto, ya he pensado sobre tus aficiones. Podemos ir a Kamchatka juntos a cazar junto con el gobernador local. Es un hombre muy divertido. Me encanta el océano. Lo disfruto. Todo irá bien, ¿de acuerdo? Qué feliz que soy. Tengo que contarte una cosa. ¿El qué? Anoche un chico desconocido vino a mi casa. Se cayó por la ventana y murió. Escondí su cuerpo en la playa. Ha sido un accidente. No teníamos ninguna relación. Masha, si es una broma, es de muy mal gusto. No, no es una broma. ¡Demonios! ¡Demonios! Ya está, ya está. Masha, no renuncio a las palabras que te acabo de decir. Sabes lo que siento por ti, pero... esto... ahora tendré que rechazar el puesto de gobernador, ¿entiendes? Si la prensa se enterara de algo, no habrá ni pesca, ni amigos, no habrá nada. Entiéndeme. No habrá nada de eso. Está claro que podría realizarme en el ámbito familiar, pero... Eddie, cancelamos nuestro compromiso. ¿Qué? Es que... no quiero restringirte en nada. Te esforzaste tanto para llegar a donde estás. Lo quieres mucho, así que... retiro mis palabras. atiende un segundo, espera. Espera. Si esto... no es más que un regalo. Masha, atiende, atiende. ¿De verdad que quieres hacer eso? ¿Estás segura de que quieres... romper todos nuestros planes? Por supuesto que aceptaré la decisión, pero... diablos. disculpame, tengo una reunión muy importante, lo olvidé. Te llamaré. Vamos a devolver el dinero que te debemos. ¿Qué dinero? El dinero que pagaste por costa. Debo irme. Por lo visto, ningún dinero. A juzgar por la forma en la que salió de aquí. Veo que no me hiciste caso. No, no te escuché. ¿Le contaste todo? Todo. ¿Por qué lo hiciste? Es que... porque en los últimos días he entendido mucho sobre mí y sobre la gente que me rodea. Lo más importante es lo que dijiste. Si no quiero ser su esposa, no debo contarle nada. ¿Y bien? Se lo conté porque entendí que... no quiero ser su esposa. He estado pensando en cómo poder salir de esta situación. Estimado. Hola. Hola. Menos mal que está usted acá. Queríamos contarle toda la verdad. Excelente. Una confesión sincera siempre da una indulgencia en la decisión judicial. Queremos confesarle de que le mentimos cuando nos interrogó el otro día. No estábamos en casa. Entonces, ¿dónde estaban? Estábamos muy, muy lejos de aquí. Lejos del accidente. A unos 100 kilómetros. ¿Tienen testigos? Por supuesto. Vamos. Ayer hubo un montón de gente. Estuve muy ocupado, pero era imposible no notarlos. ¿Qué quiere decir? Estuvieron toda la tarde bailando y besándose y luego alquilaron una habitación de mi esposa. ¿De veras? Sí, se fueron por la mañana. ¿Me enseña la habitación? Claro, sin problema. Por aquí. ¿Qué oscuro? No se ve a la vista. Está detrás de la mampara. Ahí, a la izquierda, nos costó encontrarlo. así que, ¿les alquiló esta habitación? Espero que lo haya pasado muy bien en la bahía durante la temporada de otoño. Visítenos otra vez, ¿sí? Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Deja que te lleve a casa. Necesitas descansar y dormir. Luego te visitaré. Ya vi tu película sobre las estrellas de mar. Es fantástica, me encantó. No puedes dejar de hacer eso. Tienes que continuar con tu trabajo. Debes terminarlo todo. Verás, estas son las islas del comandante y estas de acá, las islas de cobre. Y aquí, cerca de la isla del cobre, hay una isla que se llama Las Nutrias Marinas. Es un kilómetro de largo y de hecho, ahí desoban las estrellas de mar. En septiembre empieza la época de apareamiento. ¿Cuándo lo averiguaste todo? Espera, no me interrumpas. Atiende. Desde aquí, iremos en yate hasta San Petersburgo. Desde San Petersburgo, iremos en tren hasta Moscú. Y desde Moscú, iremos en avión hasta Zajalín. ¿Has dicho nosotros? Sí... nosotros. En Zajalín podremos alquilar un bote y... de hecho, llegaremos hasta la isla que te comento, la de las Nutrias. ¿Por qué la isla de las rocas de Nutrias? Pues porque esa isla normalmente no se ve. Solo se ven dos rocas y se parecen mucho a dos Nutrias. Se cree que son las que vigilan las estrellas de mar en el fondo oceánico. Solo dos veces al año, durante la marea baja, se forma una playa entre estas dos rocas y es cuando se puede caminar y ver a las estrellas de mar besarse. ¿Es decir que veremos a las estrellas de mar besarse? Sí. Sí. ¡Gracias! Pensé que eres un bandido ¡Vaya! ¿Qué dices? ¡Me halagas! Lo sé Era una tonta Y tú Eres tan diferente Preparas pescado como Dios Tú también me pareciste diferente Eres una verdadera caja de sorpresas ¿Y cómo yo soy? Eres una chica que, por ejemplo Sabe cómo se reproducen las estrellas de mar Yo ni siquiera sabía ni recordaba dos gónadas en... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Dos gónadas en una radio Vale, he entendido De lo contrario, las estrellas no podrán liberar androcidos y óvulos Luego ocurre la fecundación Y aparecen larvas ¿Ha pasado algo? No, nada Puedo ver que sí Venga, cuéntame ¿Por qué invitaste a ese tipo a entrar en casa? Me dio mucha pena verlo todo empapado Parecía un gato abandonado Ese tipo borracho, desconocido, entró en tu casa y subió a tu dormitorio ¿Qué, perdona? ¿Qué derecho tienes a hablarme así? ¿Crees que no tengo ningún derecho a hacerlo? Bueno, no eres mi marido Así que no ¿A dónde vas? ¡Está bien, vete! Escucha, Masha Todo el mundo ve que le gustas Pues yo sé que no es así Hablas como una mujer resentida Y no es el mejor estado para... ¡Masha! ¡Aquí! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando acá? ¿Por qué está la puerta abierta? Ya la cerré Está rebelde Quiere volver a Moscú Dice que su servio no la quiere Masha, estás equivocada Natasha acaba de enseñarme una cosita Mira El otro día estuve en un bar e hizo un video Pero se olvidó de él por completo Como siempre Luego te vio con Goran en Insta Y se acordó de él Mira, mira Échale un ojo ¿Constantin? Mucho gusto ¿Dónde está tu esposa encantadora? Está en casa, calladita Si quieres calmarla Adelante, pero solo después de pedir mi permiso ¿En serio? Yo alucino Bueno, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué? Ha sido él siempre ¿En qué sentido? Pues Siempre me protegía Me ayudaba No entiendo Entonces, ¿quién pagó la deuda por costia? ¿No lo entienden de verdad? No Si no era Edith Era Goran Masha Espéranos Espéranos Espera 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 Masha Masha Hola Hola Creo que tenemos que irnos Así es Hasta luego Adiós Adiós A la una y media Tomamos un vuelo ¿Cómo que tomamos? María Nunca me has fallado con tus habilidades intelectuales Así que ve a empacar ¿Por qué crees que voy a ir a alguna parte contigo? Porque todavía hay una oportunidad de arreglarlo todo ¿Te refieres a Edith? No Me refiero a tu futuro ¿Qué hay de malo en mi futuro? María Deja de hacer tonterías Edith me lo contó todo ¿Cómo humillaste al hombre que hizo tantas cosas para nosotras? O sea, no te contó los detalles Mamá No quiero que te enfades Pero no era en ninguna parte contigo Escúchame bien A una persona que ha vivido bastante ¿Te vas a arrepentir de lo que estás haciendo? Si no vas a empacar ahora mismo No te gesté durante nueve meses Sino durante veinticinco años Y creo que sé de lo que estoy hablando Escúchale a tu madre que lo sabe mejor Mamá Rechacé su propuesta, ¿entiendes? No veo ningún futuro a su lado No se puede recuperar nada Todo Todo se puede recuperar Sé muy bien cómo presionar a Edith Estará feliz Es como crear suspenso antes de un final feliz Mamá, no quiero presionar a nadie No quiero ser un anexo de alguien Quiero vivir mi vida, ¿entiendes? Tú puedes vivir como una reina Mamá, tú misma me dijiste Que jamás dudabas de mis habilidades intelectuales Pues no dudes Yo tengo mi propia cabeza Entiendo muy bien lo que hago Te quiero muchísimo, mamá ¿Quién es? Eso no importa Es muy importante Quiero saber quién es esa persona Por la que estás destruyendo tu vida Sin pensarlo dos veces Mamá, esa persona soy yo Quiero vivir como yo quiero ¿Entiendes? María No te atrevas a hablarme así Y no te atrevas a irte sin darme las explicaciones Vuelve ya Siéntete como en casa Masha Hablemos tranquilamente Como dos mujeres adultas Quiero saber todo sobre ese hombre ¿Quién es? Mamá, no está cerrado No fue Eddie quien pagó la deuda ¿Qué? Simplemente aprovechó de la situación Él quería presentarse bajo una luz favorable Pero resultó ser muy mezquino Es Goran, mamá Él nos salvó Encima es rico Aparte de ser joven y guapo Mamá Es inteligente Es muy inteligente Entonces ¿Por qué todavía sigues aquí? Las mujeres de nuestra familia Deciden todo muy rápido Corre y agarra tu tesoro Siempre cría que eres una flor tierna Pero tienes un carácter Te quiero, mi niña Y yo a ti también ¿Perdone? ¡Perdone! Aquí vivía un chico joven, Goran Se fue hace una hora ¿Cómo? ¿A dónde? Creo que se fue a la bahía A tomar un barco Dijo que se marchaba por mucho tiempo A la bahía Estoy ocupado Voy a pagar el doble Por favor Hay un atasco terrible Es más fácil ir a pie ¿Está lejos? Todo recto, unos cinco kilómetros Dentro de un kilómetro Hay un giro a la izquierda para atajar Ok, muchas gracias De nada ¡Para! ¡Para! ¿Cuándo tuviste que correr? Unos cinco kilómetros Pero hice un atajo ¡Qué información tan interesante! Todo lo que dices me resulta muy interesante Tengo que irme ¿Ya cerraste la temporada de otoño? Sí Sé que tú pagaste la deuda por costa Quería protegerte Esa gente no bromea con lo que dice ¿Cómo conseguiste que absolvieran a mi papá? No todos los periodistas son corruptos, ¿sabes? Yo solo les di la información Correcta Lo comprobaron E hicieron su trabajo Tu padre era un buen tipo Sí Era muy sabio Quiero seguir su última lección ¿Cuál es? Quiero 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 seguir mi corazón Quiero ver el mundo real Quiero Conocer la vida Y solo puedo hacerlo Con una persona Conocer la vida Mi madre siempre me ha dicho Que una verdadera mujer Tiene que apoyar a su esposo en todo Creo que una buena esposa Debe ayudarle a su hombre A hacer una carrera exitosa Polina, es usted un ángel Espero que seamos muy buenos amigos Sabe A día de hoy Es tremendamente difícil Encontrar a una chica Tan guapa y encantadora Como usted Chin chin Qué rápida es nuestra Polina Ahora va a ser la esposa Del alcalde No como esa tonta María Se fue no se sabe Con quién Ni a dónde Mamá, si te pedí que no hablaras De este tema No me gusta oír hablar de ella Bueno, perdóname por favor No quería hacerte daño Y me pregunto ¿Por qué este tema sigue molestándote? Si hace tiempo que están divorciados Gracias a Dios Tu papá y yo queremos Que le prestes atención a Katia Es una chica muy buena Buenísima Conocemos a sus padres Desde hace tiempo Y son muy buenos Ya veremos Todavía no quiero pensar en ello Pues qué piensas en ello Piénsatelo ¿Op? Antes de echar azúcar glas Hay que batir los huevos Hasta formar una espuma espesa Maldita espuma ¿Dónde estás? Ay, Dios bendito Y de los ángeles Y en Gabalier Por favor Por favor Es la toma número 20 ¿Qué vamos a hacer? Los patrocinadores No nos pagarán ¿Por qué no puede batir Esos malditos huevos A punta de nieve? El dueño de la empresa Cree que se puede batir De un vistazo Creo que sé Lo que podemos hacer Toña Ven aquí Adelante Excelente Buen trabajo Está bien Creo que aún tenemos La oportunidad De hacer esta torta No se vaya Antonina No se vaya lejos Está bien ¿Está lista? Grabando Así de rápido Batí las claras de huevo Y solo nos queda Añadir un poquito De azúcar glas Si algo no les sale bien Escríbanme a mi blog En la cocina con Inga Compártanlo con sus amigos Y no olvidan De suscribirse Chao ¿En qué piensas? En una cerveza fría Con caramelos de gelatina ¿En serio? Es imposible que dos personas Piensen lo mismo Estando en el frío ¿Quién hubiera pensado Que un chico Que me empujó En la entrada De aquel club Haría realidad Mis sueños Tú misma hiciste Tu sueño realidad Y ahora ¿Dónde iremos? ¿No tienes ningún plan? Por supuesto que sí Estar siempre contigo Pero tú decides dónde Estarte preparado Para cualquier cosa Saca el mapa ¿Así de fácil? Suena algo peligroso Veamos Detente ¿Me estás diciendo Que vas a elegir El siguiente destino Con los ojos cerrados? ¿Sí? ¿Te da miedo? Adelante ¿El Tian Shan? Excelente Las montañas me gustan De paso Te enseñaré al Mati Pero la siguiente vez Me dejarás elegir a mí Me parece que tu método No es muy fiable ¿Pero soy buena pisando? No estaría segura de eso ¿Qué? Ven aquí ¿Cómo estás registrando? ¿Cómo estás registrando? ¿Señor en tu el IV Gracias.